Audiolibro, Los besos de Jacob. Capítulo 1181. Dina era mala y amarga. En el momento en que Nora se dio cuenta de que Darren estaba cruzando la línea, tiró de su manga y sacudió la cabeza ligeramente. Carlos frunció el ceño ante Nora cuando vio lo que ella había hecho, la decepción brillaba húmedamente en sus ojos. Fingiendo una sonrisa, Carlos dijo, señor Sue, si ha venido hasta el final solo para decir eso. Me temo que ha perdido el tiempo invitándome aquí. En el pánico silencioso, los ojos de Nora se abrieron y su respiración se saltó por medio segundo. Cargada de desesperación, sus dos manos cayeron por su propia voluntad y no sabía qué hacer. Darren respondió, aún con la misma sonrisa aterradora en su rostro, señor Lee, de acuerdo, vamos al grano. Necesito su ayuda para volver a Z Country. Ahora soy el accionista mayoritario de HT Group. Si me puede proporcionar un pasaje seguro, prometo darle el 20% de mis acciones después. Carlos se burló, sofocando su impulso de reírse de la cara del hombre. Luego bebió una copa entera de vino de un trago y dijo, señor Sue, creo que claramente me ha sobreestimado. Soy un simple hombre de negocios. No hay nada que pueda hacer al respecto. Aunque Nora no era tan inteligente como Dina, incluso ella sabía que Darren solo quería hablar con Carlos porque su abuelo era un hombre influyente en Z Country. Desafortunadamente, parecía que sus esquemas tortuosos habían quedado en nada. Señor Lee, no tiene que rechazarme con tanta prisa. Puede regresar y pensarlo cuidadosamente, dijo Darren a Carlos. Darren parecía tranquilo en la superficie, pero la mano con la que sostenía la copa de vino tinto temblaba incontrolablemente. Era casi como si ya no pudiera contener su ira. No, gracias. Eso no será necesario. Darren, ni siquiera tienes lo que se necesita para regresar a tu propio país. ¿Por qué habría de enfrentarme a la familia que y Jacob por ti? No quiero para involucrarse en su negocio sucio. Carlos respondió, entrecerrando los ojos con desprecio al hombre que tenía delante. Su mirada se dirigió hacia Nora por un segundo y luego apartó la vista al instante. Señor Sue, se está haciendo tarde. Si no hay nada más, me gustaría descansar un poco. Gracias por la encantadora velada, dijo Carlos. Con un gesto cortés, recogió su chaqueta y salió de la caja privada sin siquiera mirar atrás. En el momento en que la puerta se cerró, la ira de Darren ya no pudo mantenerse a raya. En un frenesí, se levantó y pateó la mesa frente a él. El repentino estallido de Darren asustó a Nora mientras miraba al hombre frente a ella con gran miedo. ¿Y bien? ¿También te estás riendo de mí? Perra desagradecida. Darren gritó cuando tiró del collar de Nora. A juzgar por la expresión de su rostro, parecía que iba a morder la cabeza de Nora en cualquier momento. No. Nunca lo haría. Nora respondió, temblando de miedo. No fue la ira de Darren lo que la asustó, pero fue la brusquedad lo que la tomó por sorpresa. No lograste hacer feliz a Carlos teniendo sexo con él, ¿verdad? ¿Por qué si no estaría de acuerdo con mi propuesta? La mano de Darren crujió en la cara de Nora, retirándola con la fuerza de su golpe y haciendo que su cabeza se tambaleara asquerosamente. Nora dejó escapar un jadeo de dolor cuando se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara. Justo debajo de su ojo había un pequeño corte del que la sangre escapó y aterrizó en la alfombra. Nora se cortó la mano en los pedazos de vidrio rotos en el piso de cuando Darren había pateado la mesa. Ella sonrió amargamente y pensó, quizás esto sea una retribución por todas las cosas malas que he hecho. La sonrisa en el rostro de Nora enfureció a Darren, quien la agarró por el cabello y la levantó para mirarlo a los ojos. ¿Por qué estás sonriendo, perra? ¿Cómo te atreves a reírte de mí? ¿Quieres morir? Gritó Darren. Los ecos de sus gritos doloridos resonaron a través de la caja. Aproximadamente una hora después, Nora salió de la habitación temblando violentamente. Ella, por lo general, el maquillaje perfecto estaba manchado y había rimel manchando sus mejillas. Nora finalmente experimentó un remordimiento profundo y genuino por haber elegido estar con Darren. Mientras tanto, en Z Country, había pasado una semana desde que Michele se había convertido en madre. Fue un buen cambio de ritmo ya que la maternidad también la ayudó con la recuperación. Aunque el bebé había nacido prematuramente, todavía era fuerte y saludable. Michele insistió en ser dada de alta del hospital hoy, así que después de que el médico concluyó que se había recuperado bien, firmó el alta de Michele. No hace falta decir que Ray estaba emocionado de salir del hospital con Michele y el bebé. Cuando caminaron hacia el pasillo, Michele de repente vio una figura familiar. Aunque la mujer estaba cubierta de pies a cabeza, Michele supo quién era con solo una mirada. La expresión facial de Michele cambió rápidamente mientras aceleraba el paso y se paraba frente a la mujer. «¿Cómo tienes el descaro de volver aquí?» Michele le dijo a Dina. Dina miró a la mujer frente a ella con el ceño fruncido. Cuando notó que Ray caminaba hacia ellos a toda prisa, sonrió y respondió, «No es asunto tuyo. Necesito tu aprobación si quiero volver». Michele sacudió la cabeza con desprecio y dijo, «¿Tienes algún sentimiento de vergüenza?» «Michele, es mejor que te ocupes de tus propios asuntos. Si tengo algún sentimiento de vergüenza o no, no es de tu incumbencia». Michele puso los ojos en blanco y dijo a Dina, «¿Has contraído algún tipo de enfermedad horrible? Así que por eso estás aquí, ¿verdad?» Sin enojarse, Dina sonrió dulcemente y replicó, «Señorita E, será mejor que cuide a su hombre en lugar de preocuparse por los problemas de otras personas. Ya sabe, en caso de que también se enferme un día». Tan pronto como terminó sus palabras, Dina fingió como si acabara de notar al bebé en los brazos de Rey. «Señorita Michele, la mirada preocupada no le conviene. Estoy realmente preocupada por su hijo». Después de todo, como dice el viejo dicho, «Como madre, como hijo». Esta vez, lo que Dina había dicho en ese momento realmente irritó a Michele. Podía soportar lo que Dina dijera sobre ella. Sin embargo, no pudo soportarlo más cuando escuchó a Dina maldecir a su hijo. «Dina, ¿te atreves a decir eso otra vez?» Michele amenazó, señalando con el dedo la cara de Dina. Su conmoción comenzaba a atraer la atención de las personas a su alrededor. Cuando Rey se dio cuenta de que Michele estaba a punto de saltar con Dina, rápidamente extendió la mano para detenerla. «Rey, suelta, necesito romper la boca de esta perra». Michele se adelantó como un latigazo, pero Rey la retuvo. Dina se dio cuenta de que sería mejor irse, así que miró a Rey y le sonrió a Michele antes de alejarse. Una vez que Dina se fue, Michele pisoteó el suelo y miró a Rey. Con un gruñido disgustado, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del hospital. La única respuesta que Rey pudo ofrecer fue una risa hueca antes de correr tras ella lentamente. Por la noche, Tyler escuchaba a una persona que hablaba al otro lado del teléfono con las cejas fruncidas profundamente. Esta fue la décima vez que recibió una llamada de un extraño del extranjero este mes. «Señorita Tang, será mejor que piense en su respuesta con cuidado», dijo el hombre. «Lo siento, señor, no puedo hacer lo que ha pedido». «Por favor, no me llame de nuevo». Tyler respondió. Luego, sin esperar una respuesta del otro extremo de la línea, Tyler colgó directamente. La débil voz de Amy llamó su atención desde atrás. «Mamá, me siento mal». Tyler se dio la vuelta solo para ver a su hija vistiendo un pijama de dibujos animados y luciendo muy incómoda. «Debe que está mal». Tyler preguntó mientras caminaba rápidamente hacia su hija y puso su mano sobre la frente de Amy. Luego agregó, «Parece que tienes fiebre. Te daré un medicamento antes de dormir y mañana estarás bien». Amy sonrió y obedientemente asintió con la cabeza. Más tarde esa noche, justo después de que Tyler le dio a Amy algunas medicinas, la envió directamente a la cama. Después de eso, decidió matar el tiempo poniéndose al día con algo de lectura. Cuando levantó la cabeza y miró la hora, Tyler se dio cuenta de que había pasado más de dos horas leyendo el libro. Frotándose los ojos cansados, Tyler fue a ver a Amy, solo para descubrir que la cara de su hija estaba inusualmente roja. Capítulo 1182. Tyler y su hija tuvieron un accidente automovilístico. Tyler puso su mano sobre la cara de su hija y descubrió que le ardían las mejillas con la fiebre. Suavemente acariciando su rostro, Tyler la llamó suavemente. «Amy, Amy». Pero no hubo respuesta. La cara de Amy estaba roja como la remolacha y su piel brillaba de una manera que preocupaba a Tyler. Sin más demora, tomó a Amy en sus brazos y agarró las llaves del auto antes de salir. De camino al hospital, Tyler condujo tan rápido como pudo y, de vez en cuando, volvía a mirar a su hija. Sin embargo, en su apuro, Tyler no notó el microbus blanco que lo seguía. Cuando lo notó, sus cejas se arrugaron con preocupación y su mente se revolvió para encontrar una razón de por qué lo seguían. Sin pensarlo conscientemente, Tyler volvió a subir la ventana y pisó el acelerador. El auto detrás, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, lo siguió en una persecución ardiente. De repente, aparecieron dos luces rojas donde los ojos de Tyler deberían haber estado y ella apretó los frenos tan fuertes. ¿Cómo pudo? Detrás de ella, un auto gris desprevenido, que no tenía tiempo suficiente para reaccionar, se metió en la parte trasera de su auto. Tyler se quitó rápidamente el cinturón de seguridad para ayudar a Ami cuando vio que el minibus la pasaba sin hacer nada. El único sonido que llenó sus oídos fue el aplastamiento del vidrio mientras sacudía la cabeza para despejarla, neblina en su cabeza. Lo primero que le vino a la mente cuando se le ocurrió fue a su hija y miró a Ami con horror. Ami estaba inmóvil, la sangre corría por su frente. Con cada segundo que pasaba, la respiración de Ami se volvía más y más lenta. Tyler sacudió desesperadamente a la niña para evitar que se cayera inconsciente, pero no hubo respuesta. En su desesperación, Tyler miró hacia atrás solo para encontrar un puño de humo gris. El auto que los atropelló debe haber desaparecido justo después del impacto. Tyler rápidamente se movió al asiento trasero y levantó a Ami en sus brazos. Gritó pidiendo ayuda, como lo harían todas las madres desesperadas en ese momento, temiendo lo peor y sin saber qué hacer. De repente, un Mercedes-Benz negro se detuvo justo al lado de su auto. Cuando las ventanas se cerraron, vio la cara de Lois. Entrar en el coche, le dijo a Tyler. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Tyler mientras miraba a su bebé y abría la puerta con todas sus fuerzas. Diez minutos después, Tyler y Lois estaban sentados en la puerta de la sala de emergencias, mirando desesperadamente de vez en cuando. Al final de lo que parecía ser la hora más larga de la vida de Tyler, un médico salió con una cara larga. Como padres, realmente no pueden permitirse el lujo de ser tan descuidados. ¿Por qué no trajeron a la niña aquí en el momento en que tuvo fiebre alta? Tenemos que llevarla a la UCI debido a las conmociones cerebrales que ha sufrido en la cabeza impacto. La voz de Tyler tembló. Mi bebé. Firme este formulario de consentimiento informado para que podamos realizar la cirugía de inmediato, agregó el médico, haciendo hincapié en su preocupación. No pronunció otra palabra cuando le pasó los papeles a Tyler. Aturdida, las lágrimas rodaron por sus mejillas y su mente buscó desesperadamente esperanza. Luchó por mantener la pluma firme, pero de alguna manera firmó y le devolvió los papeles al médico. Momentos después, Amy fue llevada a la sala de operaciones en una camilla justo enfrente de los ojos de Tyler. Mientras tanto, mientras miraba las puertas cerradas de la sala de operaciones, el pánico silencioso se apoderó del corazón de Lois, pero sabía que tenía que ser fuerte frente a Tyler. No te preocupes, ella estará bien, Lois dijo para consolar a Tyler tanto como sea posible. Estaba claro por la forma en que Lois habló que él no era el tipo de hombre que sabía cómo hacer que otros se sintieran mejor con palabras. Fue entonces cuando Tyler se dio cuenta de que Lois estaba allí con ella. Con los ojos bajos en el suelo, ella respondió, muchas gracias, señor K. Por favor, no lo menciones, respondió Lois. Por un tiempo después de eso, ambos permanecieron en silencio. Poco después, el silencio y la tensión en la atmósfera se rompieron al sonar el teléfono celular de Tyler. Fue un mensaje de texto. Cuando Tyler sacó su teléfono y miró la pantalla, la expresión de su rostro cambió de preocupación a francamente miedo. Al notar este cambio repentino, Lois frunció el ceño y dijo, ¿está todo bien? No es nada importante. Me acabo de dar cuenta de que se está haciendo tarde. Señor K., debería irse a casa ahora. Haré una visita a su casa en otro momento para agradecerle su ayuda. El cambio abrupto en la forma en que ella le habló lo dejó perplejo. ¿Qué le pasa a esta mujer? Parecía estar bien hace un segundo, antes de que llegara ese mensaje. Me pregunto de qué se trataba. Lois cayó en un silencio pensativo. Sin embargo, no reaccionó enojado. En cambio, miró a la madre preocupada y se dio la vuelta para irse. Cuando Lois se fue, Tyler volvió a abrir el texto. El incidente de esta noche es solo una advertencia. No tendrás tanta suerte la próxima vez. Tyler sintió que el pánico comenzaba como un grupo de bujías en su abdomen. La tensión creció en su rostro y extremidades mientras su mente seguía releyendo el texto. Era la una de la madrugada cuando Lois salió del hospital. Se paró al lado de su auto y encendió un cigarrillo. No dio un tirón, sino que simplemente observó en silencio como el cigarrillo se apagaba gradualmente. Luego, tiró el cigarrillo al suelo, lo apagó, subió al auto y se fue. Aunque Amy todavía estaba en el hospital después de la operación, Tyler todavía fue a ver a Emily por su orientación psicológica. Después de la primera semana, Tyler sacó una pequeña botella de píldoras de su bolsillo, a pesar de algunas dudas en su nombre. Emily, hemos entrado en el siguiente paso de tu tratamiento. Debes tomar una pastilla tres veces al día. No puedes permitirte saltear un día, afirmó Tyler. Emily entrecerró los ojos para leer el contenido de la botella y dijo, ¿para qué son exactamente estas píldoras? Es solo un medicamento para tratar la deficiencia nutricional. No olvides tomarlos regularmente. Si no hay nada más, me iré ahora. Tyler terminó su conversación rápidamente. Luego, empacó sus cosas y se fue. Emily tenía muchas preguntas sobre el medicamento, pero cuando vio la expresión ansiosa en la cara de Tyler, decidió mencionarlo más tarde, ya que Tyler parecía tener prisa. Tan pronto como se salió de la casa de Emily, Tyler sintió el sudor frío que le empapó la espalda. Le temblaban las manos cuando sacó su teléfono para enviar un mensaje de texto. Hice lo que me pediste. Pronto, recibió una respuesta, que decía, muy bien. Eres una mujer inteligente. Creo que no necesito decirte qué debes hacer a continuación, ¿verdad? Espero que te quede claro qué es la vida de Emily para la de tu hija. Tyler apretó los puños y se obligó a calmarse. Después de echar un vistazo a la villa detrás de ella, se fue rápidamente. Después de que Emily comenzó a tomar la medicina que Tyler le había dado, comenzó a escuchar ruidos extraños de vez en cuando. En algunas ocasiones, ella veía algo extraño que nadie más podía ver. Sin embargo, dado que su sueño había mejorado drásticamente y las pesadillas se habían detenido, Emily no pensó demasiado en los efectos secundarios. Cuando Tyler le aseguró que esos eran los efectos secundarios comunes de la medicación, Emily no se demoró en sus dudas. Pero con el tiempo, los síntomas empeoraron y comenzó a tener muchos dolores de cabeza. Lo único que le dio alivio a Emily fueron esas píldoras. Los síntomas de Emily empeoraron en los próximos días y se volvió más paranoica. Un día, Emily se despertó de su pesadilla en medio de la noche con un dolor de cabeza. Miró al hombre que yacía a su lado y luego miró por la ventana. El viento aullante afuera comenzaba a enfermarla. De repente, Emily vio una figura en el árbol fuera de la ventana. Un rayo de luz blanca y cálida crujió contra el cielo negro, iluminando a una persona que la miraba fijamente. Era Darren. La sonrisa amenazadora en su rostro solo se sumó al horror de verlo sosteniendo a un bebé en sus brazos. Capítulo 1183. Emily accidentalmente hirió a Jacob. Emily, ¿qué te pasa? Jacob preguntó con preocupación. Emily escondió la cabeza debajo de la colcha y señaló suavemente por la ventana. Dar. Darren. Me está sonriendo con un niño en sus brazos. La voz de Emily temblaba. Parecía que estaba atrapada en las garras del terror extremo. Jacob subconscientemente miró por la ventana. Afuera, no había nada más que árboles meciéndose con el fuerte viento. Emily, ¿estás segura de que no te equivocaste? Es imposible que Darren haya estado aquí en este momento. Jacob respondió. De repente, parecía que Emily acababa de recordar algo. Rápidamente saltó de la cama y corrió al alzar a la habitación del bebé. Mientras corría, murmuró histéricamente, ¿varón, varón? Jacob había notado su repentino cambio de comportamiento, pero aún la seguía a la habitación del bebé. Tan pronto como entró en la habitación del bebé, vio a Emily mirando primero la cuna y luego la cama. Después de eso, su agudo gemido de desesperación rasgó los oídos de Jacob. Darren se llevó a varón de nuevo. El bebé que vi en sus brazos ahora era varón. ¿Qué debemos hacer, Jacob? Emily suplicó respuestas de Jacob mientras lo agarraba del brazo con fuerza y las lágrimas brotaban de sus ojos. Emily, cálmete. Eso es imposible. Es imposible que Darren haya regresado ahora. Estoy seguro de que la persona que viste justo ahora no era Darren, explicó Jacob pacientemente. Inesperadamente, cuando Emily escuchó las relajantes palabras de Jacob, de repente se calmó. Ella se sacudió el brazo y retrocedió unos pasos, mirándolo con incredulidad. Me estás mintiendo. La última vez, para salvar al varón, perdiste al grupo HT. Me culpaste por no escucharte en ese momento. Entonces, esta vez, no estás dispuesto a salvarlo, ¿verdad? Emily lo regañó con dureza y la sospecha que inundaba su rostro hirió profundamente el corazón de Jacob. Jacob quería abrazar a Emily, pero Emily agarró un cuchillo de frutas a su lado para evitar que lo hiciera. Ella gritó en voz alta, no te acerques a mí, mentirosa. Dijiste que no me culparías por perder el grupo HT. Sin embargo, claramente me has estado culpando todo el tiempo, ¿no? La fuerte voz de Emily despertó a Beryl de su sueño. Se frotó los ojos adormilados y salió de la habitación de al lado. Papá, mamá, ¿qué estás? Antes de que terminara sus palabras, Beryl vio que su madre sostenía un cuchillo y lo apuntaba bruscamente a su padre. De repente, Beryl volvió a sus sentidos. Mami, ¿qué estás haciendo? Beryl preguntó ansiosamente mientras miraba a Emily. Emily miró a Beryl con una sonrisa inquietante en su rostro. Luego se apresuró a decir, Beryl, ven aquí con mamá. Jacob aprovechó la oportunidad de su distracción para acercarse a Emily. Quería tomar el cuchillo de su mano, pero Emily estaba luchando desesperadamente y agitando la hoja. Al segundo siguiente, el cuchillo cortó el brazo de Jacob, cortando profundamente su carne. Emily estaba asustada e inmediatamente aflojó su agarre sobre el cuchillo. Miró la sangre en su mano y luego el brazo herido de Jacob. Su rostro se puso pálido y siguió sacudiendo la cabeza y murmurando, no lo hice a propósito. No lo hice a propósito. Después de eso, Emily se sintió mareada y débil y finalmente cayó en la inconsciencia. Al día siguiente, cuando Emily se despertó, descubrió que estaba en el hospital. Su padre, Jenk, sostenía a Varón en sus brazos y la miraba con ojos preocupados. «Ivonne, ¿estás bien?». «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó con preocupación. Cuando Emily escuchó la voz familiar, de repente recordó lo que había sucedido la noche anterior y su rostro se puso pálido. «Papá, yo, ¿qué me pasó?». Emily preguntó con una pequeña voz llena de miedo. Hank lanzó un profundo suspiro y preguntó, «Ivonne, ¿qué te pasa?». Ayer, llevé a Bowen y al Varón a que se quedaran conmigo en mi mansión porque los extrañaba tanto. ¿Por qué de repente atacaste a Jacob solo porque no pudiste encontrarlo? ¿Varón en la habitación del bebé? Las palabras de Hank ayudaron a Emily a recordar lo que había sucedido anoche. De repente, su rostro delicado perdió aún más color y se volvió pálido. Emily sintió lentamente el alivio, pero solo después de tomar a su bebé de los brazos de Hank. Cuando Jacob llegó a la sala, parecía el mismo de siempre. Hizo que pareciera que no había pasado nada malo anoche. Emily se sintió un poco culpable y miró rápidamente el brazo de Jacob. Después de un rato, ella dijo, «¿Estás bien?». Jacob sacudió la cabeza ligeramente y respondió, «No te preocupes». «Estoy bien». Hizo una pausa por un momento y luego miró la cara pálida de Emily antes de preguntar, «Emily, ¿qué ha estado pasando contigo recientemente?». Al escuchar las palabras de Jacob, Emily se detuvo para mirar a Varón mientras lo acunaba en sus brazos y luego respondió, «Tal vez estaba demasiado cansada». Jacob no dijo nada más después de escuchar la explicación de Emily. El domingo, Tyler llegó a la villa de Emily como de costumbre. Los ojos de Emily se iluminaron cuando Tyler apareció como si Tyler se hubiera convertido en su salvador. «Dr. Tyler, me he estado portando muy raro recientemente». Emily le dijo a Tyler. Tyler hizo una pausa por un momento, se congeló en el acto y luego preguntó, «¿Hay algo extraño?». Emily abrió la boca pero no pudo señalar que le pasaba. «No estoy seguro». Siempre sentí como si tuviera alucinaciones. Últimamente, también descubrí que pierdo fácilmente el control de mis emociones. «Por eso lastimé accidentalmente a Jacob el otro día», respondió Emily, bajando la cabeza avergonzada. Tyler dejó su cuaderno y volvió a preguntar, «¿Has estado perdiendo el control de tus emociones y también has estado alucinando?». Miró a Emily con una expresión en blanco en su rostro. «Sí, he estado fuera de control todo el tiempo». «Simplemente siento. Es como si alguien más estuviera viviendo en mi cuerpo y lo hubiera tomado», respondió Emily, luchando por encontrar las palabras adecuadas para articular su dilema. Después de encontrar resonancia en esas palabras, Emily repitió, «Sí, parece que alguien más me está controlando». Tyler asintió con la cabeza, y dijo, «Podría ser un efecto secundario de la medicina». «Puedes dejar la medicina por ahora y te recetaré otra medicina». Emily miró a Tyler con miedo y le preguntó, «No habrá más problemas, ¿verdad?». Tyler sacudió la cabeza y le aseguró, «No, no te preocupes. Todo estará bien. Solo dame el resto de las drogas y te traeré algunas nuevas». «Bueno». Emily respondió feliz y aliviada. Después de salir de la villa, Tyler tiró las botellas de medicina a un bote de basura y luego tomó un taxi hasta el hospital. Para salvar la vida de su hija, no le quedó más remedio que traicionar a Emily. Cuando llegó al hospital, vio a un hombre parado afuera de la sala de su hija. Desde que Tyler y su hija habían tenido un accidente automovilístico, Amy se había quedado en el hospital. Después de recuperarse un poco, se había sometido a una operación. En este momento, Amy estaba completamente fuera de peligro. Tyler se acercó y siguió la línea de visión del hombre mientras miraba hacia la sala. Con una gaza blanca vendada alrededor de la cabeza, Amy estaba sentada en la cama, felizmente hablando con la enfermera. El hombre había notado que había alguien detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Tyler parado allí, mirándolo. «¿Señor qué? ¿Por qué está aquí?» Tyler preguntó mientras miraba al hombre frente a ella cortese indiferentemente con una sonrisa falsa en sus labios. Lois retiró la mirada y dijo en un tono neutral, «Estaba de paso y recordé que tu hija está aquí. Así que vine a verla». «Oh». «Bueno, muchas gracias, señor qué?» respondió Tyler. Parados en la puerta de la sala sin decir nada más, ambos se sintieron un poco avergonzados y el aire a su alrededor estaba lleno de un aura incómoda. En ese momento, la puerta del barrio se abrió desde el interior. La enfermera quedó atónita cuando vio a Tyler y Lois parados allí. «Doctor Tyler, usted está aquí», le dijo a Tyler. Tyler asintió con la cabeza con una sonrisa agradecida en su rostro y preguntó, «Ami se portó bien hoy». «Doctora Tyler, Ami es una novia». La enfermera se desmayó sobre su joven paciente. Al escuchar a su madre, la voz de Ami sonó desde el interior de la sala. «Memi, ¿eres tú?» Tyler volvió a llamar a su hija y caminó hacia la sala. Luego pareció pensar en algo y miró a Lois, que todavía estaba parado en la puerta. Por impulso, ella preguntó, «¿Señor, qué? ¿Le gustaría pasar un rato?». «Capítulo 1184, no te queda mucho tiempo». Cuando Lois entró en la sala, notó que Ami lo estaba mirando con los ojos muy abiertos. «Señor, ¿es usted tío de Berry?». Ami miró a Lois con grandes ojos redondos llenos de curiosidad. Lois asintió con cuidado. Miró a la chica acostada en la cama y se sintió perdido en la mezcla incierta de emociones que surgían en su corazón. Su voz se suavizó entonces. «Sí, pero nos hemos visto antes». Ami parecía contenta con su respuesta. Hablaron animadamente durante un rato. Tyler los observó en silencio desde un lado mientras su corazón luchaba con una mezcla de emociones indefinibles. Ami finalmente se había quedado dormida cuando Lois se fue. Tyler acompañó a Lois a la puerta y dijo, «Señor, ¿qué? Realmente aprecio lo que hizo ese día. ¿Qué tal si cenamos juntos otro día? Mi regalo». Echando un vistazo a la puerta cerrada de la sala, Lois dijo en un tono indiferente, «No hay necesidad de eso. No importa quién lo necesitara, le habría ofrecido ayuda». Tyler sonrió avergonzado y no dijo nada más. Miró la figura de Lois que se iba. Entonces, la cara de Emily apareció repentinamente en la mente de Tyler y sus ojos se atenuaron gradualmente. Después de que Tyler vino a ver a Emily ese día, parecía que todos los síntomas de Emily habían sido más o menos aliviados. Emily ya no escuchó ningún sonido extraño y ya no tenía alucinaciones de ver a Darren. Jacob monitoreó cuidadosamente a Emily, cuya condición estaba mejorando, y luego gradualmente se sintió aliviado. Un día, Rita llevó a Dylan a visitar a Emily, pero cuando Beryl vio a Dylan, los dos volvieron la cara y se ignoraron. Emily los miró confundida. Beryl, ¿qué ha pasado entre tú y Dylan? Nada. Solo no quiero hablar con él. Emily volvió a mirar a Dylan. En el pasado, cada vez que Beryl se había enojado con él, él habría sido el primero en ceder y venir a consolarla. Al ver que Beryl estaba realmente enojada, Rita rápidamente empujó a su hijo a su lado para reprenderlo. Oye, ¿qué te pasa? Estás actuando como tu padre. Ve y consuela a Beryl ahora. Dylan miró a Beryl y su rostro tampoco era de satisfacción. Giró su carita a un lado y se quedó callado. Dylan, te voy a patear el trasero si te enojas así en silencio. Dijo Rita y miró la carita enojada de Beryl con pena. Le gustaban más las chicas, sin mencionar que Beryl era tan delicada que le recordaba a Rita una muñeca. No quería que Beryl sufriera nada desagradable y mucho menos llorar por su hijo. No hice nada malo. Todo es culpa de Beryl. Dylan miró a Rita con los ojos rojos llenos de quejas. Emily miró a Dylan, luego le guiñó un ojo a Rita y le preguntó con gran preocupación. Dylan, ¿qué demonios hizo Beryl? Díselo tú mismo, dijo Dylan y se volvió para mirar a Beryl. Es la verdad, Ami no tiene cabello. ¿Por qué estás tan enojada conmigo? Los ojos de Beryl estaban llenos de lágrimas y en un abrir y cerrar de ojos, las lágrimas fluyeron como cascadas por su carita. Al mirar a Beryl, Dylan se sintió algo indefenso, pero no deberías reírte de los demás. Emily parecía entender la esencia de las cosas, pero aún así preguntó, Beryl, ¿es esta Ami, la hija del Dr. Tang? Sí, esa es ella. Los grandes ojos de Beryl brillaron y había un profundo y malhumorado sonido nasal en su voz. ¿Por qué no tiene cabello? Emily preguntó con curiosidad. La maestra dijo que tuvo un accidente automovilístico, por lo que se afeitó todo el cabello. Ayer, su peluca se cayó accidentalmente durante la clase de gimnasia. ¿Entonces te burlaste de tu compañero de clase? Preguntó Emily con voz severa y decepcionada. Pero ella no tiene cabello, así que no dije nada malo. Cuando Beryl escuchó que la voz de su madre se volvía áspera, de repente se levantó y le gritó a Dylan, te odio. Luego corrió escaleras arriba, gimiendo mientras iba. Mirando la espalda de Beryl desaparecer escaleras arriba, Rita quería ir tras ella para consolarla, pero Emily la detuvo. No es de tu incumbencia. Todos ustedes la han estado malcriando. Esta vez, no es culpa de Dylan. Rita miró a Emily a la cara, pero decidió no decir nada más. Desde el primer día que Ami había regresado a la escuela, se había puesto la peluca incluso cuando dormía, pero se había vuelto cada vez más reacia a ir a la escuela. Tyler también notó que algo andaba mal con su hija y preguntó suavemente, Ami, ¿qué pasa? Mamá, no quiero volver a la escuela. No me gusta el jardín de infantes. Dijo Ami en voz baja y miró tímidamente a Tyler con sus grandes ojos azules. ¿Pero por qué? Tyler le preguntó varias veces, pero no obtuvo respuesta hasta que se detuvo. Ella pensó que era simplemente porque Ami no se había adaptado a la vida escolar después de su larga licencia, por lo que no lo pensó demasiado. No importa cuán renuente fuera Ami, Tyler todavía la llevó a la escuela como siempre el lunes. Después de ver a Ami entrar de mala gana al jardín de infantes, sonó el teléfono de Tyler. Al registrar el número familiar, Tyler miró a su alrededor nerviosamente y escuchó atentamente la voz ominosa al otro lado de la llamada. Dr. Tang, parece que lo que le pedí no se está haciendo de acuerdo con mis expectativas. La medicina que usé antes era demasiado fuerte. Jacob y los demás son tan inteligentes que pronto habrían descubierto la verdad. Ahora tengo cambio la medicina y las complicaciones se desencadenarán más gradualmente. Había un toque de ansiedad en su voz. De repente, Tyler sintió una mano sobre su hombro y subconscientemente cubrió el teléfono. Se dio la vuelta y, para su horror, encontró a Ami parada detrás de ella. Obviamente, Ami se sorprendió por la apariencia de Tyler. Ella sonrió torpemente y dijo, Dr. Tang, qué coincidencia. Sí, señorita Bai, qué coincidencia. Luego, Tyler revisó nerviosamente su teléfono y se dio cuenta de que la persona al otro lado de la línea todavía estaba en el teléfono. Lo lograré, habló rápidamente en su teléfono. Antes de que la persona al otro lado de la línea pudiera responder, ella colgó. Poco después, Tyler recibió un mensaje. No te queda mucho tiempo. Cuando leyó el mensaje en su teléfono, su rostro se puso pálido y sus manos temblaron ligeramente. Emily miró la pálida cara de Tyler y preguntó preocupada, Dr. Tang, ¿está bien? Estoy bien. Tyler respondió un poco demasiado rápido y luego miró a Emily, señorita Bai, imagina que te encuentras aquí. ¿También estás aquí para dejar a tu hijo? Sí. Tyler miró en silencio a Emily y dijo, te ves realmente bien en estos días. Emily asintió y dijo, me siento bien ya que cambiaste la medicina por mí, excepto por tener un poco de sueño. Debes seguir tomando el medicamento sin interrupción. La próxima vez le daré otra receta como complemento. Está bien, gracias, Dr. Tang. Emily sonrió agradecida. F-Country Darren jugó con el teléfono móvil en la mano y miró a la mujer temblorosa en el sofá. Una cruel sonrisa jugó en su rostro. Nora, ¿cómo está tu herida? Al escuchar su voz sádica, Nora no pudo evitar temblar más violentamente. La herida en su mano todavía parecía estar lastimándola, pero ella fingió estar tranquila y dijo, está casi completamente curada. Capítulo 1185. Te dejaré ir con Carlos. ¿Qué tal si te envío de regreso a Z-Country y traigo a Dina por aquí? ¿Crees que es una buena idea? Darren le preguntó a Nora. Al escuchar la sugerencia de Darren, Nora sintió un escalofrío por la espalda. Sin embargo, ella no respondió a Darren. Se dio cuenta de que el silencio era la mejor respuesta teniendo en cuenta las circunstancias. Darren permaneció excepcionalmente tranquilo a pesar de su pregunta fue ignorada. Siguió jugando con el encendedor en la mano. El sonido metálico del encendedor era excepcionalmente claro en lo contrario oficina silenciosa después de mucho tiempo. Darren se impacientó. Tiró el encendedor sobre el escritorio de madera de la oficina. Delante de él y caminó hacia Nora. Nora estaba asustada por su brusco movimiento. Ya no podía sentir sus extremidades. Ella se sintió entumecida. Estaba hablando contigo. No pudiste escucharme, merece una respuesta. Gritó Darren mientras pateaba a Nora en su espinilla y la miró fríamente con sus ojos azules. Yo no deseo volver. Nora respondió en una voz temerosa. Aunque ella sabía que podía quedarse lejos de Darren después de regresar a Z Country, ella tenía miedo de que Darren la vigilara todo el tiempo. Ella no estaba cómoda con tal vigilancia constante sería prácticamente imposible para ella escapar de sus ojos. Además, tenía miedo de que si regresaba terminaría en una situación en la que estaría rogando por la muerte. Darren extendió su mano para acariciar a Nora, mejilla, pero ella parecía estar incómoda por eso. Por lo tanto, Darren abandonó ese curso de acción. Darren todavía mantenía su temperamento a raya. Él retiró la mano y dijo con una sonrisa, no lo hagas preocupación. Tampoco estoy dispuesto a dejarte volver antes, me has hecho un último favor. Puedes quedarte aquí, pero hay trabajo para hacerse primero. Después de que se complete, daré lo que quieras. ¿Me puede dar lo que quiera? Nora pensó para sí misma mientras parpadeaba constantemente. Estaba un poco tentada por la inesperada oferta de Darren. Entonces, si exijo ser liberado de sus garras, Darren cumplirá su parte de la promesa? Nora preguntó. Al ver que Nora estaba un poco tentada por sus palabras, Darren sonrió y continuó, en realidad, esto el trabajo va a ser muy fácil para ti. Si puedes persuadir exitosamente a Carlos para que me ayude a conseguir exonerado, te dejaré ir con él. Este es la elección que te estoy ofreciendo. Puedes elegir duerme con Carlos solo o quizás tengas que dormir con muchos otros hombres, cuál preferirás. Fijando sus ojos en Nora, Darren dio una astuta sonrisa. Sabía que tenía la ventaja aquí. Está bien, te ayudaré. Realmente espero que puedas mantener tu palabra, Nora respondió después de mucho tiempo. Aunque ella sabía que toda su vida fue un lío, ella todavía pensaba que era necesario para ella luchar por uno mejor si tuviera la oportunidad. Mientras tanto, de vuelta en Z Country, desde la venta de amor y sueño, la compañía de Jacob tuvo estado creciendo constantemente. Sin embargo, esta mañana alguien envió un correo electrónico al buzón público de su compañía, lo que los metió en problemas. Porque mencionó que el diseñador de Luffy Dream había robado la idea de otra persona. Jacob se sentó en la sala de reuniones, frunciendo el seño. ¿Qué está pasando ahora? Jacob preguntó con una mueca, esta vez, si quisiéramos evitar una demanda, podemos vernos obligados a pagar un acuerdo de aproximadamente uno billón de dólares. Si nos negamos a pagar eso, entonces ellos procederán legalmente. El gerente de relaciones públicas respondió como su frente estaba lleno de gotas de sudor frío mientras. Cuidadosamente notó la reacción de Jacob hacia él. David, ¿qué te parece? Jacob preguntó David, ¿qué pienso? Es obvio que la persona quien ha enviado el correo electrónico está tratando de estafarnos. Si él realmente quiere demandarnos, y luego que lo haga. Podemos, también lo acusan de extorsión y le devuelven el golpe. Gritó David mientras tiraba el documento directamente en el escritorio de la oficina con la cara ardiendo, como un fuego recién encendido. Pero esa persona dijo firmemente que sostiene en posesión del borrador del diseño original. Y hay evidencia inequívoca que demuestra que el amor y el sueño fue plagiado. Me temo que, dijo el gerente de relaciones públicas, pero sus palabras se perdieron. Incluso sus manos temblaban de miedo y nerviosismo. Tonterías. El borrador fue diseñado por la señora G.U., la esposa de tu jefe. Solo mira la audacia de esa persona. Un billón de dólares es lo que han pedido. ¿Están locos? David respondió. Dado que la persona dijo que tiene alguna evidencia, creo que debemos tomar en serio esta amenaza en lugar de desterrarla como irrelevante. Lois de repente separó sus labios fuertemente apretados para romper su opinión mientras cerraba la carpeta en su mano. Había estado callado desde el momento en que entró en la oficina. Lois, ¿estás loco? ¿Sabes que este diseño es? David aisló su voz al instante. Aunque Lois no era una parte integral de la compañía en este momento, pronto también sería parte de la familia que incluía tanto a Emily como a Jacob. Por lo tanto, David se enojó con él, porque a sus ojos, lo que Lois había dicho implicaba que no confiaba en Emily y Jacob. Sabemos la verdad, pero eso no es importante. Lo más importante es hacer que el público crea que Love and Dream fue idea de Emily. Love and Dream ha estado vendiendo bien. Si el público se entera del escándalo del plagio, las ventas serán caer de la noche a la mañana, lo que no podemos soportar en este momento, Lois interrumpió a David con voz fría, manteniendo sus ojos fijos en David. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres decir que Jacob debería gastar un billón de dólares para resolver esta demanda? Eso es inaceptable e indignante. David gritó mientras enojado se recostaba en su silla. Todos sabían que no estaba dispuesto a aceptarlo por su tono. No quiso decir eso. Todo lo que estaba tratando de decir era que deberíamos ir y hablar con este demandante que dijo que habíamos copiado su idea. Para eso, tenemos que averiguar quién envió el correo electrónico y quién está exigiendo una cantidad tan enorme de dinero, Jacob aclaró. Jacob había estado en este sector durante tantos años. Nadie se había atrevido a hacerle bromas así. Definitivamente le gustaría ver qué tipo de persona que era este chantajista. Por la noche, cuando Jacob regresó a la villa, Beryl estaba llorando en la sala de estar. Se arrojó a los brazos de Jacob tan pronto como lo vio. ¿Qué pasó? Jacob preguntó mientras miraba a Emily, que estaba sentada en el sofá con una cara enojada, y luego miró a su hija. Puedes preguntarle a tu querida hija tú mismo. ¿Cómo se atreve a intimidar a su compañera de clase? Lo que es peor, incluso se negó a admitir que estaba equivocada. Se estaba justificando a sí misma. Emily le dijo a Jacob enojada. Había planeado pedirle a Beryl que se disculpara con Ami después de que se calmara. Sin embargo, no había esperado que su hija se negara a disculparse e incluso argumentar que no había hecho nada malo. Jacob miró a Beryl y le preguntó, ¿es eso cierto? Beryl no dijo una palabra. Ella simplemente mantuvo sus grandes ojos apartados. Luego, ella gritó en voz alta, sé que estaba equivocada acerca de esto, pero también tengo una reputación que mantener. Lo que era peor, Dylan me regañó por Ami. No me gustó eso. Me lastimé. Emily de repente se dio cuenta de por qué Beryl había sido tan terco durante todo este tiempo. Resultó que todavía le importaba la actitud de Dylan. Al mirar a su hija, se sintió un poco incómoda. Le pareció que Beryl era demasiado aficionado a Dylan. Después de transmitir su verdadera causa de preocupación, Beryl apoyó la cabeza contra el pecho de Jacob y lloró en voz alta, con las lágrimas prácticamente empapando su abrigo. Jacob parecía muy infeliz, pero cuando vio a su hija en sus brazos, logró controlar su ira mientras persuadía a su bebé. De todos modos, no fue correcto de tu parte reírte de los demás. No puede justificarse. Quiero que seas una chica buena y educada. ¿Entiendes? De lo contrario, me temo que a Dylan no te gustará. Porque creo que él no le gustan las chicas descorteses. No importa de quién te rías, al final no estará contento con eso. Emily suspiró y le explicó pacientemente a Beryl. Tal vez esa fue la lección que toda madre debería dar a su hija. A la noche siguiente, Jacob marcó rápidamente a casa, diciéndole a Emily que no esperara a que cenara. Después de eso, echó un rápido vistazo a David, que todavía estaba en la oficina. ¿Tienes algo más que hacer? ¿No se supone que estás disfrutando tus horas felices con tu esposa e hijos en este momento? ¿Por qué todavía no estás en casa? Jacob le preguntó a David, sonando como un jefe humano. Vendré aquí de vez en cuando para variar. Es solo un pequeño caso. No tienes que hacerlo tú mismo, respondió David con seriedad. Sin responderle de inmediato, Jacob tocó la dirección en la mesa y ajustó su traje. Luego dijo, puede que tenga que visitarlo en persona. Quería ver quién estaba detrás de todo este caos. Amor y sueño significaron mucho para Emily y para él. Fue su sueño. David estaba seguro de que no podía cambiar la opinión de Jacob, así que simplemente lo dejó ir. En una caja VIP del DH Club, un hombre estaba sentado tranquilamente. Sonrió cuando reconoció que las dos personas que caminaban hacia él eran Jacob y David. Tenía la impresión de que lo estaba tratando como un caso sin importancia menor. Por lo tanto, no esperaba que el señor G.U. y el señor S.U. me encontraran aquí en persona, dijo a Jacob y David. Al mirar al extraño hombre frente a él, el rostro de Jacob permaneció sin expresión alguna. Si estaba sorprendido o perplejo, su rostro definitivamente no lo dejaba saber. Sus cejas se fruncieron un poco, pero no dejó que nadie lo notara. —¿Me conoces? —Jacob le preguntó al hombre. —Señor G.U., usted es una persona muy famosa en la ciudad de Quincy. Hay tantas personas ansiosas de cooperar con usted. Es difícil para mí no conocerlo, ¿verdad? El hombre dijo sarcásticamente. —Señor G.U., sentémonos y hablemos sobre este caso de plagio. —Sé que su esposa es la plagiadora, agregó el hombre. Capítulo 1186. Jacob amenazó a Austin. —Plagio. —Será mejor que nos muestres tu evidencia sustancial o no podrás pagarla, advirtió David. Realmente odiaba la forma en que Austin hablaba. David conocía muy bien a Emily y él nunca creería que ella fuera capaz de plagio. Ella era un artista original, no una plagiadora. —Señor G.U., no sea tan emocional. No depende de usted decidir si Emily ha plagiado o no. Por supuesto, tampoco depende de mí. La evidencia revelará la verdad. Austin respondió mientras sonreía misteriosamente y sacaba montones de copias. Todos eran borradores de diseño originales, e incluso los detalles de algunos cambios se mostraban en las copias. En ese momento, David estaba algo sorprendido, pero aún no creía que Emily plagiara. —¿Y qué? —Supongo que es posible que hayas falsificado nuestros diseños y luego falsifiques estos borradores deliberadamente. Entonces, ¿quién podría probar tu inocencia? —Después de todo, no es nada difícil copiar un borrador de diseño de Love and Dream, replicó David. Con calor con una leve sonrisa en su rostro, Austin no respondió a David. En cambio, se volvió hacia Jacob y le preguntó, ¿qué piensa, señor G.U.? Jacob miró las copias en su mano por un largo tiempo y luego dijo fríamente, ¿esperas que te pague mil millones solo por estas copias? ¿Piensas que nací ayer? Después de hablar, Jacob arrojó las copias en su mano a Austin y los papeles esparcidos por todo el piso. La expresión facial de Austin cambió repentinamente en respuesta a la actitud de Jacob. —¿Qué quiere decir, señor G.U.? ¿Realmente quiere que yo haga todo lo posible y lo demande por plagio? Le sugiero que lo piense detenidamente. Si el escándalo del plagio está realmente expuesto, arruinará la reputación de ambos. —¿Y tu esposa? Eso sería mucho peor que solo perder mil millones. Eres un hombre de negocios exitoso, así que creo que puedes ver cuál es el menor de los dos males, ¿verdad? Austin le dijo a Jacob en un tono lleno de significado. Jacob respondió con bastante calma. Si todos vinieran a mí con las llamadas copias originales de mi trabajo de cada temporada y cada una me pidiera que les pagara mil millones de dólares por esa prueba. Entonces, ¿crees que todavía tendría el que significa mantener mi negocio? Si ese fuera el caso, me temo que habría tenido que poner a HT Group en bancarrota hace mucho tiempo. Ahora, si quieres ir a la corte, puedo obligarte de esa manera. Después de decir eso, Jacob se levantó del sofá y lanzó a Austin, que todavía estaba confundido al escuchar las palabras de Jacob, una mirada desdeñosa. Si no hay nada más, tenemos que irnos ahora, agregó Jacob, señalando que la reunión había terminado. Después de abandonar el DH Club, David lanzó un suspiro de alivio. Luego le preguntó a Jacob, Jacob, ¿detectaste algo malo en las copias justo ahora? No. Además, esas copias parecían ser los borradores de diseño originales. Jacob respondió cuando abrió la puerta de su auto y entró. Al escuchar lo que Jacob había dicho, David quedó atónito y se sentó en el auto con la cara llena de dolor. ¿Qué? ¿Entonces por qué dijiste esas cosas justo ahora? Pensé que habías descubierto algo mal. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Sobre qué? Creo completamente que Emily no plagió. Así que tengo que volver y discutir este asunto con Emily. Si Austin realmente tiene el borrador original, entonces al menos tenemos derecho a pedir un análisis de escritura a mano. Jacob le dijo a David. Sí, tienes razón. Tenemos derecho a exigir un análisis de escritura a mano. Eres tan inteligente. ¿Por qué no pensé en eso? David declaró con renovada esperanza. Jacob fijó sus ojos oscuros en David por un momento. Luego entrecerró los ojos fríamente por la ventanilla del auto al hombre llamado Austin, que todavía estaba parado en la entrada del DH Club con una expresión indescifrable. Pero desde esa noche, cuando Jacob y David se encontraron por primera vez con Austin en el DH Club, aún no había tomado ninguna medida. Creo que es un cobarde. Nuestra actitud dura debe haberle asustado. David dijo casualmente. Obviamente, David estaba de buen humor. De hecho, últimamente había sido consumido por la preocupación por Jacob. Sin embargo, había pasado una semana y no había pasado nada. Parecía que la amenaza había pasado. Sal del silencio o perece en él. Prefiero lo primero. Lois finalmente agregó su opinión mientras miraba a Jacob con una mirada pidiéndole su opinión sobre el asunto. No puedo estar más de acuerdo. Jacob respondió. Austin no había tomado ninguna medida a pesar del tiempo que había pasado desde que se reunió por primera vez con Jacob y David en DH Club, que había preocupado a Jacob aún más. Secretamente, temía que Austin pudiera estar conspirando para luchar contra ellos. Siento que lo he conocido en otro lugar antes. Y también siento que él me conoce de algún lado, agregó Jacob en un tono desconcertado. Jacob estaba algo confundido. Desde que conoció a Austin en DH Club ese día, había sentido que Austin lo conocía. Austin había dejado escapar que sabía que Jacob era un famoso hombre de negocios en la ciudad de Chinsic, por lo que Austin claramente lo conocía. Pero Jacob pensó que su conexión no era tan simple como lo que Austin había dicho. No lo pienses demasiado. No tenemos más remedio que luchar según la situación real. ¿Qué dijo Yvonne sobre el plagio? Lois le preguntó a Jacob, mientras sus ojos lo estudiaban por una reacción mientras trataba de cambiar de tema. No he hablado con ella sobre eso todavía. Jacob respondió. ¿Qué? ¿No le has dicho todavía? ¿Cómo pudiste? David gritó cuando una furia comenzó a acumularse lentamente en su pecho? Sin embargo, Emily se había estado culpando durante mucho tiempo por la pérdida del grupo HT. Jacob temía que si perdieran amor y sueño debido a su diseño, entonces ella podría ser empujada al límite y volverse loca. Nunca permitiría que eso sucediera. En realidad, la preocupación de Jacob no era infundada. Todos sabían que Emily estaba en buenas condiciones en este momento, pero había estado enferma hasta hace poco. Por supuesto, Lois ya sabía de que estaba preocupado Jacob. Después de todo, Yvonne había mejorado un poco y se había recuperado de su culpa por haber perdido al grupo HT. Ahora no era el momento adecuado para contarle sobre las acusaciones de plagio. Era obvio que Michele había cambiado mucho después de dar a luz al bebé y convertirse en madre. Desde que Michele había salvado a Emily en el hospital, la relación entre ellos también había cambiado para mejor. Aunque Michele todavía era arrogante, Emily se abstuvo de hablar mal de ella como lo había hecho antes. En cambio, Emily a menudo le pedía a Rita que fuera a ver a Michele y al bebé. Esta vez, traje algunos pañales y leche en polvo paradigma. Emily le dijo a Michele mientras jugaba con el bebé en la cuna. Puedo pagarlos. No necesitas traerlos la próxima vez, respondió Michele con arrogancia. Después de sus palabras defensivas, sintió que tal vez no era apropiado para ella decir cosas así. Así que suavizó el golpe agregando, no necesito tantos. Emily sonrió sin ofenderse y dijo, no se preocupe. Pronto descubrirá que se les acabará rápidamente. Después de todo, soy madre de tres hijos. Sé qué tipo de pañales y leche en polvo son los mejores. He tenido más experiencia que tú en criar niños. Al escuchar la explicación de Emily, Rita decidió no decir nada más. Entonces Emily miró a Rita, que había estado mirando al bebé en la cuna. Parecía un poco nerviosa. Rita, ¿qué estás esperando? ¿No compraste un par de cerraduras de seguridad para Dean? ¿Por qué no lo has sacado todavía? Tu marido gana tanto dinero, entonces, ¿cómo puedes ser reacio a dárselo a tu sobrino? Emily bromeó con Rita mientras la miraba. Al estar un poco avergonzada, Rita respondió, tonterías. No soy una mujer mezquina. Entonces dáselo a Dean ahora, Emily instó a Rita. Al escuchar las palabras de Emily, Rita sacó una gran caja de terciopelo rojo de su bolso y luego se la entregó a Michele. Hace varios días, fui al centro comercial y recogí este regalo para Dean. Puedo cambiarlo por otro si no te gusta, le dijo Rita a Michele. Michele abrió la caja y vio una cerradura de longevidad en silencio acurrucada en ella. Después de un rato, cerró la caja y miró a Rita, diciendo, creo que a Dean le gustará. Rita quedó atónita y abrió la boca, tratando de decir algo. Pero al final, ella tragó esas palabras y se mantuvo en silencio. Ahora que Rita ha comprado un candado de longevidad para Dean, creo que Michele también cumplirá esa promesa y comprará uno para Dylan, ¿verdad? Emily dijo mientras se reía de alegría y miraba a las dos hermanas frente a ella. Rita y Michele eran hermanas de sangre y las dos estaban muy preocupadas la una por la otra, pero se mostraron reticentes a mostrarlo. Por lo tanto, Emily estaba tratando de ayudarlos a reconstruir su relación. Capítulo 1187 Seducción En F-Country, alguien estaba ocupado lidiando con sus problemas en aras de la supervivencia. Nora se paró frente a la puerta de la habitación con una tarjeta llave en la mano. Su pequeña mano blanca sostenía la tarjeta de la llave con tanta fuerza que había una impresión superficial en la forma de la tarjeta en su mano. Estaba más que un poco asustada cuando pensó en la sonrisa maliciosa de Darren. De pie en la puerta, ella tembló ante este pensamiento durante unos tres segundos. Luego puso la tarjeta de la habitación hacia adelante y la deslizó para acceder a la habitación. Inmediatamente, oyó que la puerta se abría. Cuando entró en la habitación, descubrió que no había nadie dentro. Varias prendas de ropa para hombres estaban esparcidas por el suelo, como si le dijera algo. Se quitó y se quitó toda la ropa en un instante cuando la parte inferior de sus ojos se puso roja de vergüenza. Ella ya había hecho esto muchas veces antes. Nora se dijo a sí misma que no importaba si lo hacía una vez más. Además, incluso podría deshacerse de Darren. Nora abrió la puerta del baño y entró valientemente. ¿Quién es? Preguntó el hombre adentro con cautela y, a pesar de la neblina brumosa, pudo ver claramente el cuerpo desnudo de una mujer acercándose a él. Apagando la regadera, Carlos rápidamente envolvió una bata de baño alrededor de su delgada figura. Nora ya se había acercado a él. Su cuerpo desnudo ahora estaba apretado contra el cuerpo de Carlos. Su voz era bastante seductora cuando preguntó, ¿no me amabas más antes? ¿No siempre quisiste tenerme? Estoy aquí ahora. Mirando hacia otro lado, Carlos empujó a Nora un poco hacia un lado, queriendo mantener cierta distancia de ella. Para su sorpresa, Nora le rodeó la cintura con los brazos. Carlos ya no empujó a Nora lejos de él. En cambio, dijo con una voz bastante fría e indiferente, sé por qué estás aquí esta vez. Es por Darren, ¿por qué haces esto como una puta? Las palabras de Carlos hicieron que Nora se congelara. Sus manos comenzaron a deslizarse hacia abajo de su cintura. Nora dio un paso atrás y miró a Carlos con sus ojos brillantes. No lo estoy haciendo por él. He estado haciendo todo por mí mismo, y lo hago porque así es como sobreviviré. Sí, en los últimos años, había hecho cosas que estaban sucias y había dejado una mancha en su espíritu. Ella no podía negar esto. Pero incluso cuando tuvo que luchar por su vida al acostarse con otros hombres, nunca pensó en pedirle ayuda a Carlos. Fue exactamente porque había querido mantener su último pedazo de dignidad, pero ahora había aparecido frente a este hombre. Hoy, ella había venido aquí por su libertad. Al ver los labios temblorosos de Nora y la cara pálida, Carlos la envolvió con una toalla de baño y la llevó como un niño desde el baño. Gentilmente puso a Nora en la cama, sus ojos llenos de gentileza. Siempre ha sido como un hada orgullosa en mi corazón. Eres un ángel. No te comportes de una manera tan depravada en el futuro. Te mereces algo mejor. Mientras hablaba con Nora, Carlos le acariciaba el cabello mientras sus ojos estaban llenos de afecto por ella. Nora escuchó la voz suave y clara del hombre junto a su oreja, susurrando en su corazón hastiado. Nadie le había dicho que merecía algo mejor en tanto tiempo. Realmente se había portado mal últimamente. Carlos salió de la habitación mientras Nora yacía en la cama por un largo tiempo. Finalmente, se levantó lentamente y, recogiendo su ropa que se había quitado, se vistió. Cuando ella llegó a la sala de estar, Carlos estaba sentado en la barra del bar haciendo girar la copa de vino con sus delgados dedos. No bebas demasiado. No es bueno para tu salud. Me voy ahora. Nora dijo a la ligera sin ninguna emoción reflejada en su tono. Carlos bebió el último vino tinto oscuro en su copa y miró a Nora, no ayudaré a Darren, pero si tienes algo que pedirme, haré todo lo posible para ayudar. Nora estaba sin palabras. Caminó tranquilamente hacia la puerta con sus tacones de 10 centímetros de altura. Antes de que pudiera alcanzar la manija de la puerta, escuchó nuevamente la voz de Carlos detrás de ella. ¿Si volviéramos a la escuela? Antes de que terminara de hablar, se detuvo por un segundo. Con una sonrisa amarga, continuó apresuradamente, ¿alguna vez me amaste, aunque sea un poco? La habitación estuvo encerrada en silencio durante mucho tiempo y mientras esperaba una respuesta de la mujer. Frente a él, Carlos casi había dejado de respirar. Nunca. Después de la respuesta rápida, Nora abrió la puerta y salió corriendo. Al escuchar la brusca respuesta de Nora, Carlos lanzó una sonrisa que creció en tamaño hasta que toda su cara se torció de forma maníaca e incluso sus ojos se pusieron rojos. Con su delgada espalda apoyada contra la pared exterior como apoyo, Nora sabía lo que Carlos había querido escuchar, pero estaba bastante segura de que él le creería lo que sea que le hubiera dicho. Irónicamente, fue debido a sus últimos jirones de conciencia que le había dado una respuesta favorable para él. En ese momento, de repente detestaba aprovechar más su enamoramiento con ella. Justo ahora en la habitación, Carlos, de hecho, quería preguntarle a Nora si ella habría estado con él si hubiera sido rico cuando estaban en la escuela. La respuesta que había dado era falaz. Nadie sabía la verdadera respuesta, excepto Nora Erce. Cuando Nora regresó a casa más tarde esa noche, estaba oscuro en la villa. Cansada, encendió la lámpara de pared en la sala de estar. Un hombre estaba sentado en el sofá, jugando con una navaja suiza en sus manos. Nora estaba asustada y retrocedió repentinamente, derribando un jarrón que rompió el silencio al estrellarse en el suelo. Al ver la sonrisa malvada jugando en el rostro de Darren, le tomó mucho tiempo calmarse. —¿Has regresado tan pronto? Parece que Carlos no puede satisfacerte. —Puede satisfacer tus deseos sexuales. Darren resaltó a propósito la palabra «no puedo» en un tono extraño. Nora frunció el ceño y parecía tener la intención de proteger a Carlos. —No tuvimos sexo. Él piensa que estoy sucio. Nora se calmó inesperadamente. Ella miró al hombre en el sofá. Por un momento, incluso estaba considerando renunciar a todo ya que su vida se había convertido en un desastre. Realmente no parecía tener sentido vivir así por más tiempo. Al escuchar lo que dijo Nora, las pupilas de Darren se contrajeron de repente. Extendió la mano y tiró de Nora, que estaba de pie junto a él, haciendo que cayera en el sofá debido a la fuerza de Darren. Darren puso la navaja suiza en la garganta de Nora. Mientras un dolor agudo le quemaba los nervios, Nora supo que su piel había sido cortada por la espada codiciosa de Darren. —¿Entonces quieres decir que ya no me sirve para nada? Eso significa que eres solo una pieza de ajedrez abandonada. La voz de Darren era nefasta y amenazante. Nora de repente entró en pánico. Pensó que había estado lista para abandonar la lucha, pero en este momento tenía un fuerte deseo de vivir. Su rostro estaba cubierto de lágrimas de miedo. Miró la cara del hombre cuando él se alzó sobre ella, llenando su vista, y comenzó a rogar incoherentemente. —Por el bien de nuestro matrimonio, por favor déjame ir. Prometo que nunca volveré a aparecer frente a ti. Lo juro. ¿Esperas que te suelte tan fácilmente? No haré lo que quieras. Darren soltó la mano de Nora y le sonrió fríamente a su rostro tembloroso. Como no le gustas, ahora puedes ir a buscar a otros hombres que estén dispuestos a acostarte contigo, independientemente de lo sucio que seas. Puedes tener sexo con ellos uno por uno hasta que se resuelvan todos estos problemas domésticos. Y te dejará ir después de eso. Darren arrojó una gruesa pila de documentos sobre Nora y emitió sus órdenes en tono disgustado. Esto es todo lo que necesita saber sobre esos hombres. Debe memorizar toda su información y tenerlos en cuenta. Comenzará a entretenerlos uno por uno a partir de mañana. Nora finalmente se derrumbó en el suelo cuando la puerta de la villa estaba muy cerrada, lo que indica la partida de Darren. Estaba demasiado cansada y temerosa incluso para llorar mientras miraba los archivos dispersos con las fotos de sus próximos objetivos. Recientemente, dos noticias llegaron a los titulares en la ciudad de Kinsey. Capítulo 1188. Emily se detuvo para aclarar los rumores sobre el plagio. La noticia primero fue que la popular estrella femenina Dina había regresado a la ciudad de Kinsey y había estado frecuentando algunos establecimientos de alta gama acompañados por diferentes hombres con los que pasó la noche. Por otro lado, la otra noticia de última hora fue que Love and Dream estaba bajo sospecha de plagio y el misterioso demandante estaba demandando a Jacob por 2.000 millones de dólares. Esas dos gemas de chismes eran como bombas en los titulares que estallaron en los oídos de la gente de la ciudad de Kinsey. Los ecos de las noticias se podían sentir en todas partes. En comparación con Jacob, Dina obviamente estaba mucho más tranquila sobre el surgimiento de su infamia. Ella había estado publicando chismes por casualidad en su página de redes sociales. Parecía que no estaba en absoluto afectada por su mala prensa, y en todo caso, prosperó con eso. En cuanto a Jacob, después de las últimas noticias, inmediatamente convocó a una reunión de emergencia. Había planeado mantener noticias de las acusaciones de plagio de Emily. Cuanto más tiempo pudiera suprimir las noticias, mejor. El tiempo era esencial y podía usar todo el tiempo que pudiera para resolver todo. Estaba preocupado por la salud de Emily y no estaba dispuesto a contarle sobre sus problemas. Sin embargo, ahora que las noticias habían salido, ya no había forma de ocultarlas. Ninguno de nosotros quería que fuera así, señor G.U. Pero parecían estar muy seguros de que iban a ganar. Creo que no podemos hacer nada al respecto en este momento. El gerente de relaciones públicas le dijo a Jacob mientras mantenía la vista fija en las hojas de datos de la tableta que tenía delante. Había comenzado a sudar por la tensión. Sin embargo, en marcado contraste, Jacob estaba mucho más tranquilo que el gerente, apareciendo imperturbable. Para aclarar este asunto del plagio, tendremos que celebrar una conferencia de prensa. Y voy a dejar todo claro al público por mí mismo, respondió Jacob con determinación. Señor G.U., creo que sería más efectivo si la señora G.U. también pudiera estar presente en la conferencia de prensa. Y de ninguna manera. Antes de que el gerente de relaciones públicas pudiera terminar de hablar, Jacob rechazó su sugerencia severamente. Miró fríamente al grupo de personas en la mesa de conferencias, y sus delgados labios se cerraron en una expresión resuelta. En ese momento, el gerente de ventas abrió la boca y dijo, señor Jacob, no pretendemos colocar a la señora G.U. en una posición difícil. Pero es que no podemos encontrar una mejor manera de resolver el problema en este momento. Como diseñadora de Love and Dream, si la señora G.U. pudiera aparecer para aclarar el rumor, entonces la gente estaría más propensa a convencerse. Restauraría la fe del público en la compañía. Últimamente, más y más órdenes de el amor y el sueño han sido cancelados. Si continúa así, temo por nuestra compañía. Las palabras del gerente de ventas se fueron apagando, porque estaba seguro de que Jacob sabía de lo que estaba hablando. Jacob era un hombre de negocios inteligente, por supuesto, y sabía que el gerente de ventas tenía excelente comprensión de la gravedad de la situación. El ambiente en la sala de reuniones se puso tenso y deprimido. Después de mucho tiempo, los delgados labios de Jacob murmuraron, pero aún así, todavía no estoy de acuerdo con eso. No le pediré a mi esposa que asista a la conferencia de prensa. No estoy de acuerdo contigo, una voz atravesó la quietud. Las palabras apenas se pronunciaron cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió desde el exterior. Emily estaba enojada afuera de la puerta. Después de mirar alrededor de la reunión en la sala de reuniones, caminó hacia Jacob y se paró a su lado, diciendo, como la esposa de Jacob y el diseñador de amor y sueño, ¿por qué nadie me informó de esta reunión? Jacob se puso de pie tan pronto como vio a Emily. Frunció el ceño y preguntó suavemente, ¿por qué estás aquí? Emily no prestó atención a lo que Jacob había dicho. Se dirigió directamente a la silla junto a él, se sentó y dijo, creo que el señor Lee es correcto en su evaluación. Debería estar allí para explicar el asunto al público. No tienes que preocuparte por… Jacob trató de apaciguar a Emily. Tengo que estar allí para ayudar a resolver este problema, Emily interrumpió. Ella sabía que Jacob quería protegerla. Pero ella como el diseñador de Love and Dream. Entonces ella creía firmemente que debía ayudarlo a enfrentar las acusaciones. Después de que todos salieron de la sala de reuniones, Jacob se trasladó al sofá donde se dejó caer sobre los cojines acolchados, completamente deprimido. Se frotó las cejas y le dijo a Emily en un tono persuasivo, cariño, sé que quieres ayudarme, pero como hombre y tu esposo, puedo resolver estos problemas por mi cuenta. No tienes que preocuparte por eso. Solo tienes que concentrarte en cuidarte a ti mismo y a nuestros bebés. Emily extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Jacob. Luego dijo, estamos casados, por lo que debemos reunirnos durante las dificultades del otro y compartir los triunfos del otro. Estoy segura de que juntos podemos superarlo. Al ver la determinación en los ojos de Emily, Jacob finalmente accedió y asintió con la cabeza. Dado que Emily ya sabe sobre el tema del plagio, probablemente estará más preocupada si todavía la forzó a no hacer nada al respecto, razonó Jacob consigo mismo. Durante la conferencia de prensa de esa tarde, Jacob sostuvo con fuerza la mano de Emily durante toda la prueba. El calor de su palma calentó el corazón de Emily, dándole coraje. Aunque había muchos reporteros, ella no estaba nerviosa cuando los enfrentaba. Como diseñador de Love and Dream, juro solemnemente que no robé las ideas de nadie más. No soy un plagiario. Diseñé los productos de Love and Dream por mí mismo y nadie ha contribuido a los diseños. Soy el único propietario de los derechos de autor. Emily respiró hondo. Con una firme determinación en sus ojos, puso una cara valiente. Entonces, señorita Bay, ¿podría explicarnos por qué tienen los dibujos originales de revisión de Love and Dream? ¿Sus revisiones son reales o fraudulentas? Alguien de la multitud preguntó de repente, y la pregunta fue acompañada por destellos cegadores de docenas de cámaras. Emily no pudo localizar la fuente de la voz, pero estos reporteros eran inteligentes. Después de escuchar esta pregunta tan preocupante, todos miraron a Emily con ojos brillantes ansiosos de información para retorcer y presentar en las páginas de chismes. La pregunta hizo que Emily frunciera el seño levemente, pero aún así respondió. En cuanto a esta pregunta, también quisiera preguntarle a la persona que ha afirmado que plagué. No quiero ser acusada de algo que no hice. Sí. También quiero informar al demandante que robar mis diseños es un delito grave. Una cosa más, siempre he ocultado algunos símbolos especiales en mis borradores. Para mi sorpresa, cuando revisé las revisiones en Internet, encontré el mismo especial símbolos con los que había marcado mis diseños. De todos modos, voy a llevar el caso a los tribunales. Las palabras de Emily dieron a los periodistas la sensación de que estaba cambiando el asunto. Por lo tanto, todos persiguieron a Emily para preguntarle sobre estos símbolos especiales que podrían reivindicarla. Después de la conferencia de prensa, Jacob la acompañó al auto. Sentado al lado de Emily, preguntó, ¿hay realmente algún símbolo especial en los borradores del diseño? Con las comisuras de la boca ligeramente curvadas, Emily extendió la mano para tocar la mejilla de Jacob y le dijo, ¿qué piensas? Era muy joven cuando dibujé esos borradores de diseño. Además, sabes que no soy una persona calculadora. Por lo tanto, fue imposible para mí haber tenido la previsión de hacer algún símbolo. Solo decía eso para irritar a nuestros enemigos y hacer que lo piensen demasiado. Entonces creo que tomarán medidas. En ese caso, sabremos quién está detrás de esto. Al mismo tiempo, un hombre gordo agarró el control remoto de la mesa de café y lo arrojó despiadadamente a las caras de Emily. Jacob en la televisión. ¡Hijo de puta! Todos ustedes son buenos para nada. Muéstrame los borradores del diseño y déjame ver qué tipo de símbolos están ocultos en ellos. Si no puedo derrotar a Jacob nuevamente esta vez, los mataré a todos. Gritó Bill. Bill, que había desaparecido durante días, estaba sentado en el sofá. Estaba muy enojado en este momento. La cicatriz del cuchillo en su rostro se contorsionó en su ira y se volvió aún más aterrador. Los hombres con trajes de pie junto a él se miraron nerviosamente y luego cada uno de ellos se puso triste. Señor Liu, no es que no hayamos hecho todo lo posible. Si el diseñador realmente ha hecho algunos símbolos ocultos en los borradores, tendríamos que ver los originales o no sabremos cómo falsificarlos. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Necesitas que te traigan más de los dibujos de diseño originales de Emily? Bill preguntó cruelmente, mirando con desprecio al hombre que le había hablado justo ahora. Después de limpiarse el sudor de la frente, el falsificador respondió, teóricamente, sí. Cuando el hombre acababa de terminar sus palabras, la cara de Bill se oscureció. El otro día, alguien le había dado por casualidad algunos de los borradores de diseño de Emily. Entonces, en la actualidad, no tenía acceso a más de ellos. Pensó que dado que Darren había tomado HT Group de Jacob, Jacob ya no sería tan poderoso como solía ser. Por lo tanto, Bill había pensado que ya no tenía que tenerle miedo a Jacob. Además, incluso había dado por sentado que, mientras difundiera la noticia de que Emily era una plagiadora al falsificar sus diseños, derrotaría a Jacob. Bill había tomado este curso de acción drástico porque siempre le había preocupado que Jacob luchara contra el una vez que volviera a ponerse de pie. Además, si Jacob fue derrotado, entonces Emily... Pensando en esto, Bill apretó los dientes y gritó fríamente a la puerta, acten, acten. Ve y tráeme dos de los dibujos de diseño de Emily por cualquier medio necesario. Cógelos o robalos. Pero consíguelos. Muy pronto, un hombre se apresuró a entrar desde afuera. Abrió la boca e intentó decir algo cuando escuchó las demandas de Bill. Sin embargo, Acten se tragó esas palabras cuando vio la expresión de la cara de Bill. Capítulo 1189. No podía esperar para actuar contra Jacob. Después de la conferencia de prensa, diferentes comentarios se extendieron como incendios forestales en línea. Algunos de ellos fueron positivos, mientras que otros fueron negativos y condenatorios. Algunas personas todavía creían y tenían una gran fe en Jacob y Emily. Mientras tanto, otros pensaban que Jacob y Emily eran simplemente fanfarroneros y grandiosos para los medios. De todos modos, ninguna noticia fue más sensacional que el hecho de que se cancelaron menos suscripciones a Love & Dream. Si bien la situación con Love & Dream había mejorado, Dina comenzó a refutar urgentemente el rumor. Para el nuevo drama de Dina, se publicó oficialmente un intrigante microblog de la siguiente manera. Recientemente, Dina ha estado trabajando tan duro en la filmación de su último proyecto que se ha vuelto aún más delgada. Nos compadecemos mucho de ella. En esta publicación, había imágenes cuidadosamente seleccionadas de la filmación de Dina mientras colgaban de los cables de suspensión. Y a juzgar por las imágenes, Dina parecía un poco más delgada en comparación con las imágenes de otras chicas que se parecían a Dina, que recientemente habían sido tomadas por algunos paparazzi. Al ver a la más delgada Dina, los internautas comenzaron a criticar a los paparazzi sin gracia uno tras otro. Esa noche, Dina se paró frente a las ventanas francesas, mirando la miríada de luces que se escuchaban a lo lejos mientras tomaba un sorbo de vodka. En este momento, el teléfono celular en la mesita de noche sonó de repente. Levantó el teléfono y miró el número, entrecerrando los ojos ligeramente. Era imposible saber lo que estaba pensando por su expresión cautelosa. Luego respondió a la llamada y dijo con voz persuasiva, «Señor Su, ¿por qué me llama tan tarde? Me extraña. ¿Cómo ha ido todo allí recientemente?» Darren ignoró la provocación de Dina y en su lugar pidió una respuesta directa. «Señor Su, todavía es tan despiadado». La voz de Dina era un poco sombría ahora. «Todo ha ido según el plan aquí, pero aún no es el momento adecuado. Solo espera un poco más y todo estará bien». Cuando Darren escuchó las palabras de Dina, no respondió en absoluto y la pausa se alargó incómodamente. Dina levantó las cejas ligeramente y se quitó el teléfono de la oreja. Miró el teléfono y descubrió que la llamada no había sido desconectada. El párpado derecho de Dina se torció ligeramente. Oyó a Darren hablarle por teléfono nuevamente. «Dina, esta vez, el escándalo de tu hotel despertó una gran controversia. En vista de tu personalidad, deberías haber refutado el rumor de inmediato». «Entonces, ¿por qué desacreditaste el rumor tan tarde esta vez? Quería aprovechar esta oportunidad para aumentar mi popularidad. Creo que has visto los efectos». Dina nunca había pensado que Darren le haría esta pregunta. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero ella todavía trató de explicárselo con una sonrisa. «De verdad». Darren levantó la voz, sin mostrar confianza ni incredulidad, lo que hizo que el corazón de Dina casi saltara de su pecho. «Por supuesto. Algo le pasó a amor y sueño, y algo te sucedió a ti. Amor y sueño refutaron un rumor, y tú también. Todo esto parece ser una coincidencia». Las ambiguas palabras de Darren dejaron la mente de Dina en blanco y ella no sabía cómo reaccionar. Antes de colgar el teléfono, Darren dijo con voz sanguinaria, «Dina, eres una mujer inteligente. ¿Necesitas que te recuerde lo que debes hacer ahora? Espero que no olvides lo que te dije antes de que volvieras a nuestro país». Después de colgar el teléfono, Dina golpeó el vaso con la mano contra la pared, esparciendo los fragmentos de vidrio por todas partes. Sus ojos estaban llenos de renuencia a reconciliarse con su situación y un inmenso odio. Después de la última conferencia de prensa, Hank había dejado que Jacob y Emily se fueran, pero él les había enseñado una severa lección en privado. En la conferencia de prensa, ¿por qué actuaste tan despiadadamente? Si algo le sucede, serás responsable y pagarás por ello. Aunque a Hank no le importaba si Jacob terminaría en bancarrota o no, la familia que tenía una base sólida en riqueza, propiedad y poder. Pero no se atrevió a imaginar que su hija podría ser conocida como plagiadora y fraudulenta. Ella no podría soportar el rumor. Obviamente, Emily sabía lo que preocupaba a su padre. Ella lo abrazó y, como un niño mimado, dijo, «Padre, no te preocupes por mí. Sé muchas cosas. No tienes que preocuparte por mí». Al escuchar lo que dijo Emily, Hank fingió enojo y preocupación mientras decía, «Eres mi hija». «¿Cómo puedo no preocuparme por ti? Es realmente una tontería que no me hayas contado sobre esto antes». La boca de Emily se torció, llena de quejas. Al ver a su hija así, Hank suspiró impotente. «Bueno, ya veo. Si tienes alguna dificultad, puedes decírselo a Lois directamente. No te preocupes. No estaremos de pie en la ceremonia». Emily sonrió astutamente y el pequeño truco reflejado en su voz envió un escalofrío a Jacob, que estaba parado a un lado. A pedido de Hank, Emily y Jacob se quedaron a cenar antes de irse a casa, mientras que los tres niños se quedaron a visitar a Hank a pedido de Emily. «Padre, los tres niños se quedarán contigo un par de días. Los recogeré después de que todo se haya calmado». La última vez, cuando había sido demasiado descuidada, los tres niños habían caído en las manos malvadas de Darren, colocando a Jacob en una posición impotente que se podía manipular fácilmente. Además, había estado completamente ocupada con los asuntos de la compañía recientemente, por lo que no podía cuidar bien a los niños. Teniendo en cuenta todos estos factores y la seguridad de los niños, Emily no tuvo más remedio que dejar a sus tres hijos con Hank a pesar de que era reacia dejarlos. Esa noche, cuando Emily y Jacob llegaron a casa, la villa estaba a oscuras. «Eso es extraño. ¿Ya están dormidos en este momento?». Emily revisó su teléfono y descubrió que eran solo las nueve en punto. Sintió los pelos de su cuello tensos, porque los sirvientes en casa no deberían haberse acostado tan temprano. Además, era costumbre dejar las luces encendidas para sus amos incluso si se habían ido a dormir. Jacob le pidió a Emily que se quedara en el auto, mientras él salía y caminaba cuidadosamente hacia la puerta de la villa, que estaba entornada. Jacob esperó afuera de la puerta por un largo tiempo mientras sus ojos escaneaban sus alrededores. Cuando descubrió que no había sonido proveniente del interior de la villa, entró en la villa y buscó el interruptor en la pared para encender las luces. Luego vio a varios sirvientes tendidos en el suelo. Después de verificar, descubrió que se habían desmayado. Jacob instantáneamente sintió que algo andaba mal. Pensando en Emily, que todavía estaba en el auto, sus sienes comenzaron a palpitar y salió corriendo sin pensarlo. Tan pronto como llegó a la puerta, se encontró con Emily. ¿Qué pasa? Te vi dudar en regresar, así que salí del auto. Hay algo mal. La cara de Emily se puso verde cuando vio que había varias personas tiradas en el suelo detrás de Jacob. ¿Qué pasó? Emily preguntó con voz temblorosa mientras sus nervios se erizaban. Están bien. Se acaban de desmayar. Parece que alguien no puede esperar para matarme. La voz de Jacob era tan fría como el hielo, como si fuera a destruir el mundo entero en su furia. ¿Qué debemos hacer ahora? Emily escuchó a Jacob decir que los sirvientes estaban bien. Fue solo entonces que lanzó un suspiro de alivio. Hoy, realmente había sido la elección correcta para ella dejar que los tres niños se quedaran con la familia que, pensando en cómo se habían desmayado los sirvientes, estaba aterrorizada hasta el núcleo. Se atrevieron a venir a mi casa sin escrúpulos. Parece que piensan que voy a la bancarrota, ya que se atrevieron a poner sus manos sobre mí y mi propiedad tan descaradamente. No me importa devolver la consideración con un empujón. Emily no entendía completamente lo que Jacob quería decir, pero se sentía segura de que él tenía un plan en su corazón. Media hora después, los sirvientes se agitaban y volvían a la vigilia gradual a medida que la policía llegaba a la villa. Al realizar su revisión de rutina de la villa, la policía descubrió que el estudio era una escena caótica de desorden. Casi todos los presentes sabían lo que había sucedido entonces. Después de todo, las noticias sobre amor y sueño se habían extendido ampliamente en la ciudad. Hace unos días, Jacob y Emily habían hablado al público por buenos motivos. Parecía que alguien no podía esperar para actuar en contra Jacob más. Señor G.U., ¿falta algo de valor?, preguntó un policía como parte de la investigación de rutina. Capítulo 1190. Roban cosas. Cuando el policía terminó de tomar algunas notas para su registro y salió de la habitación, Emily de repente tomó la mano de Jacob y sus ojos estaban llenos de astucia. Jacob espera un momento y luego pide a nuestra gente que difunda la noticia de que hubo algunos ladrones que entraron a nuestra villa y que todavía estamos compilando una lista de todas las cosas que han sido robadas. Jacob pareció entender al instante su significado cuando escuchó las palabras de Emily. La noticia de que la villa de la familia G.U. fue allanada por ladrones se extendió como un incendio forestal alrededor de la ciudad de Hinsi y causó revuelo en las redes sociales. Pronto, el público lo asoció con la conferencia de prensa que los G.U. habían organizado hace varios días. En la empresa G.U. en la oficina del presidente, Jacob miró el correo electrónico anónimo que había recibido en su computadora con los ojos llenos de malicia. La expresión gélida en su rostro era tan fría como el hielo invernal, lo que hizo que cualquiera que lo mirara temblara en el corazón. Emily, ven a echar un vistazo. Jacob giró la pantalla de la computadora para mirar a Emily mientras ella se sentaba frente a su escritorio, con una expresión que mostraba cierta inquietud. Fue Bill. La noticia llegó como un shock. Emily estaba bastante sorprendida después de todo, no se había oído hablar de Bill en mucho tiempo. Era inesperado que intentara poner sus manos sobre el consorcio G.U. Parece que Bill descubrió la noticia de que HT Group ahora está en manos de Darren. Claramente, Bill también quiere tomar un trozo de ese pastel. Jacob dijo con una voz amargamente fría. Durante los últimos meses, había centrado toda su atención y esfuerzos en Darren mientras ignoraba la existencia de Bill. Había planeado resolver el gran problema de Darren primero antes de ir tras Bill. Pero esta vez, había cometido un grave error. «No importa, te apoyaré contra viento y marea». Emily puso su pequeña mano blanca sobre la mano grande de Jacob, y su voz era muy gentil. Debido a la reconfortante presencia de Emily, el cuerpo tenso de Jacob se relajó gradualmente y la tensión fluyó de él. «¿Pero quién podría haberte enviado este correo electrónico? ¿Por qué nos ayudó este misterioso benefactor?» Emily preguntó, abrumada por la curiosidad. Ella razonó que no había ningún punto lógico en que alguien los ayudara anónimamente a través de un correo electrónico. Dado que la persona había elegido compartir la información a través de un correo electrónico anónimo, tal vez su relación con el G.U. no estaba bien definida. Quizás la persona y ellos ni siquiera eran amigos. Por lo tanto, la persona había elegido ocultar su identidad a Jacob y Emily. Las cejas de Jacob se fruncieron mientras consideraba la pregunta de Emily. Golpeó ligeramente el escritorio con la punta de los dedos y miró la pantalla de la computadora. Entonces, una nueva noción pareció venir a su mente. «Ya sé quién envió el correo electrónico. No pienses demasiado en ello. Ella vendrá a negociar con nosotros cuando sea el momento adecuado». Emily tenía la intención de preguntarle a Jacob quién era el remitente, pero después de escuchar sus palabras, decidió no hacerlo. Después de todo, estaba bien siempre y cuando Jacob supiera en su corazón quién era su misterioso informante. No tenía nada de siniestro mientras no fueran enemigos. Al mediodía, la maestra de Beryl llamó a Emily. La maestra simplemente le informó a Emily que Beryl había estado peleando con su compañero de clase en la escuela y les pidió a sus padres que vinieran a discutir el tema de inmediato. Como padres dedicados, pasaron menos de media hora antes de que Jacob y Emily llegaran a la escuela. Tan pronto como entraron a la oficina de administración, pudieron ver a los dos niños parados en una esquina a través de la ventana. Una joven maestra a quien no conocían regañaba a los dos niños en voz alta con una cara hostil. ¿Por qué ustedes dos se comportan de una manera tan rebelde? Ambos son terriblemente maleducados y groseros. ¿Cómo se atreven a golpearse hoy? Quieren derribar el nombre de la escuela y manchar su reputación. Cuando la maestra los castigó, estaba a punto de golpear a Ami, que estaba a su lado, con un bastón de sauce. Una sombra pasó por la cara de Emily y luego se apresuró a entrar en la oficina. Jacob, igualmente molesto, la siguió de cerca. ¡Detener! Emily gritó fríamente desde detrás de la maestra, la señorita Sao. La espalda de la maestra se puso rígida ante el sonido de su voz, luego bajó la mano que sostenía el malvado bastón. ¿Quién crees que eres? Cuida tus propios asuntos. Una voz aguda reprendió a Emily. Una mujer de mediana edad había salido tan pronto como escuchó lo que Emily había dicho. Jacob miró primero a la mujer de mediana edad y luego a la maestra. Su rostro era una máscara de disgusto cuando dijo con voz fría, como maestra. ¿Es este su método preferido para educar a la gente? El maestro más joven se puso más rígido y miró a Jacob con una expresión incómoda, sintiéndose intimidado debido a su manera imponente. Obviamente, la mujer de mediana edad que había elegido fruncir el ceño a Emily también había notado a Jacob en ese momento. Aturdida y abrumada por el poderoso aura de Jacob, su hermoso rostro y su apariencia suave, miró a Ami y luego a Jacob y Emily. Ami era obviamente una niña extranjera y las dos personas frente a ella no eran extranjeras. Por lo tanto, no eran los padres del niño en absoluto. Después de pensarlo, la mujer de mediana edad recuperó algo de confianza. Cuando estaba a punto de decir algo, escuchó la voz crujiente de Beryl, que estaba de pie junto a Ami, Papi, Memi. Beryl escuchó las voces de sus padres y rápidamente levantó la cabeza. Ella vio que tanto su padre como su madre estaban parados frente a ella. Beryl hizo un mohín con su pequeña boca en una imagen de miseria y sus ojos estaban rojos. Las lágrimas corrían por su rostro. Beryl se sintió perjudicado por toda la situación y se arrojó a los brazos de Jacob. Con una mirada despiadada en sus ojos, Jacob miró fríamente a la mujer de mediana edad que temblaba frente a él. Emily revisó a Beryl para asegurarse de que estaba bien. Luego levantó la cabeza y miró a la tímida y pequeña Ami que estaba sola y a un lado. Parecía que estaba bastante aterrorizada por lo que había sucedido. Emily suspiró y acercó a Ami para revisar su mano, que estaba un poco roja e hinchada debido a la paliza de la maestra que había sufrido justo ahora. La mujer de mediana edad estaba aturdida y confundida. No había esperado que la madre de estos dos niños fuera tan joven y se viera tan débil. Debe ser claramente una mujer suelta, una perra que solo podía seducir a los hombres. —Bueno, señora Bay, ya que ahora está aquí, resolvamos el asunto —dijo la señorita Sao, aclarándose la garganta. Miró a Jacob y no pudo contener su emoción. Emily soltó las manitas de Ami y se enderezó. Miró a la maestra con ojos de acero y le dijo fríamente a la señorita Sao, disculpe. —¿Qué? La maestra Sao miró a Emily con asombro, incapaz de pronunciar nada más o incluso reaccionar cuando se dio cuenta de que Emily no estaba intimidada por ella ni permitiría que el abuso continuara. Emily había elegido el lado de los niños. Emily dijo fríamente de nuevo, disculpa. —Como maestra, incluso si un alumno hace algo mal, no debes desglosar su personaje con palabras abusivas y mucho menos golpearla. —¿Es esto lo que debe hacer un maestro? La voz fría de Emily dejó a la señorita Sao, que estaba parada a un lado, atónita. Acababa de ser nombrada para este puesto y nunca había visto padres tan duros. Ella estuvo momentáneamente perdida, pero estaba demasiado avergonzada para disculparse. Entonces la señorita Sao miró a la mujer de mediana edad, que se había sentado a su lado, en busca de apoyo. Había descubierto cómo escapar de su vergüenza y dijo sarcásticamente, señorita Bay. Fueron sus hijos quienes golpearon a alguien primero. Solo les estaba enseñando el error de sus formas. Después de todo, como padres, si no pueden educarlos. Tus hijos, entonces debes dejar que nuestros maestros hagan eso. Si no las disciplinas ahora, pueden involucrarse en algo poco ético o corrupto una vez que hayan crecido. Para entonces. Aplaudir. Un sonido nítido resonó en la espaciosa oficina antes de que la señorita Sao terminara de hablar. Todos quedaron atónitos. No había esperado que Emily la abofeteara de repente. La señorita Sao se cubrió la cara con una mano temblorosa y miró con incredulidad a Emily, que se mantuvo firme frente a ella. Suscríbete al canal para más contenido. Si te gustó el video regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.